Hasta mañana si Dios quiere que descanse bien Llegó la hora de acostarse y soñar también Porque mañana será otro día Hay que vivirlo con alegría Hasta mañana si Dios quiere que descanse bien Llegó la hora de acostarse y soñar también Porque mañana será otro día Hay que vivirlo con alegría